exterior y aparece, figuraste vos, la figura de Plácido Domingo en toda esta historia, donde, claro, causa sorpresa un cantante a nivel internacional que, según invocan sus integrantes, acudía a los integrantes de la secta de la Escuela Yoga. Fíjate cómo lo recalca Wendy sobre la figura de Plácido Domingo y su llegada a la República Argentina. Muy buen día, mi amor. Hola, ¿qué tal? Muy bien. No te desperté, ¿no? No, no. Mi amor, una pregunta. Además de estar fascinada con este escenario que arman los dioses cada día más lindo y más divertido, entre otras cosas de tantas que dijo, Plácido dijo que podría venir a visitarnos, significa venir a visitarme, porque él va a casa en New York y lo recordó. ayer. ¿A vos te parece que yo le podría preguntar a Pet si eso sucede, si lo podríamos hacer en el museo? Sí, mi amor. Bueno, bueno, me encanta. Mucha suerte, ¿eh? Tendré que sacrificarme una vez más. Una vez más. Ya te han dicho que estar en la escuela... Como se ha demostrado, tengo mucha vocación de sacrificio, ¿no es cierto? Sí, mi amor. Ay, cómo te quiero. Te quiero mucho, ¿eh? Yo también a vos, mi Juan. Muchos, muchos, muchos besos. ¿Y tú me contás cómo sigue? Sí, claro que sí. Con detalles, si querés. Te ha sido mucho, ¿eh? Te ha gustado. Gracias, gracias a vos. Bien, Sergio, ¿Wendy es un nombre real o de fantasía? Porque es el nombre de la hermana de Peter Pan, ¿no? Sí, sí, no, no, es de fantasía. Lo que refiere Marce en esa escucha, para que se entienda, cuando habla del museo, en el noveno piso del edificio de Estado de Israel 4400, en Villacrespo, la base operativa donde vivían víctimas y victimarios, en el noveno piso, funcionaba una suerte de lo que ellos le llamaban el museo del sexo, como una suerte de ambientado estilo hotel alejamiento. Por eso, esta mujer le dice al líder de la organización sobre si lo podrían recibir en el museo, que iba a ser un sacrificio y que después le iba a contar todos los detalles. Bueno, ahí surge esa escucha telefónica y la aparición invocada por uno de los miembros del cantante internacional, Plácido Domingo. Claro, porque hace alusión de que ella lo tenía en contacto con Plácido Domingo en Nueva York, en su casa de Nueva York, ¿no? En la casa de Nueva York de Wendy. Sí, en la casa de Nueva York de ella, que supuestamente iba a venir a la República Argentina. Estuvo, nosotros sabemos que Plácido Domingo vino por la República Argentina. Hace poco. Lo que dice esta mujer es que la idea era llevarlo, claro, hace muy poquito, la idea era llevarlo al museo y para que ella viva a hacer algún sacrificio y que después le iba a contar todos los detalles del otro lado de la línea. Perkowicz, el líder, de manera socorrona, le dice sí, sí, por supuesto. Bien, muy bien, gracias.